Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 3 de junio de 1902, se crea el municipio de Veracruz en el departamento de Copán. En el año de 1896, figuraba como aldea en el municipio de San José y en el pasado se conocía como el pueblo de Quetuna. El 3 de junio de 1902, los habitantes del pueblo solicitaron que se cambiara de aldea a municipio, creando el municipio de Veracruz, incluido en la jurisdicción de San José, condado de Copán. La solicitud fue presentada al Poder Ejecutivo por el señor Gertrudis Turcios, teniente de alcalde de la Villa de Veracruz, en el municipio de San José, distrito de Trinidad, en el departamento de Copán, para solicitar la creación del nuevo municipio que se formó con la villa y los habitantes de los pueblos aledaños, denominados La Esperanza, El Pachopal, Agua Caliente y Son Popero, actualmente pertenecientes al municipio de Santa Rosa. Además, el informe del municipio de San José, que estuvo en contra de la solicitud, porque creía que se vería perjudicado en sus intereses por la formación de la nueva ciudad, la del municipio de Santa Rosa, que tuvo una opinión favorable, y del gobierno político de Copán, quien declaró que debido al conocimiento particular que tenía condiciones favorables, en las que la aldea de Veracruz está ubicada para servir como cabecera de la municipalidad solicitada, y porque se cumplían todas las condiciones requeridas por la ley para la creación de una municipalidad, parece que la solicitud expresada fue resuelta considerando lo siguiente. Según el último censo de esa fecha, el poblado de Veracruz contaba en ese momento con más de 200 habitantes, en el centro de la ciudad, que junto con los mencionados caseríos sumaban más de 800 habitantes. A pesar de la segregación, el poblado de San José tenía una población de 1.600 habitantes, y el municipio contaba con los recursos necesarios para sostenerlo. También se consideró que en el poblado de Veracruz existían consejos municipales, cementerios, casas, escuelas y otras dependencias que requieren un buen servicio público, siendo también sus habitantes trabajadores y pacíficos. La experiencia demostró que la creación de este nuevo municipio fue deseable para que existiera un mayor interés en todas las ramas de la administración, y que las autoridades se mantengan comprometidas con la moral pública y el apoyo a las escuelas de ambos sexos. El municipio de Veracruz colinda al norte con el municipio de Trinidad, Copán y San José, al sur con el municipio de Santa Rosa de Copán, al este con los municipios de Santa Rosa y San José, y al oeste con el municipio de Dolores. Este fue el segmento de Honduras en la Historia, del periódico digital Honduras en sus manos. Gracias. Gracias.